Estamos ya para presentarles esta tinta, bueno este es un aditivo en realidad, se trata del plastichar, el cual ya tiene años claro, lo que pasa es que el dischar y el plastichar han salido más o menos a la par, solo que el que ha mantenido más presencia ha sido el dischar, pero tenemos la opción acá, siempre la hemos tenido en nuestros productos, el plastichar, el cual vamos a tener que mezclar, la forma de trabajar esto es mezclando uno por uno, 50% de plastichar con 50% de plastisol del color que nosotros queremos aplicar. Les cuento un poco, este producto es como un dischar, vamos a hacerle cuenta como un dischar pero para plastisoles, el cual vamos a obtener también con la ayuda de la sal de corrosión que se usa también en el dischar, pero en este caso vamos a aplicar para trabajarlo con tinta plastisol. ¿Qué ventajas nos trae? Nos trae que al ser una tinta plastisol no se va a secar en la malla con facilidad, bueno no se va a secar mientras que tú nos la pongas a una temperatura, también vamos a tener como en el caso del dischar un acabado suave, ya que el tacto, la densidad de la tinta plastisol va a ser reducida por el plastichar en combinación, porque vamos a aplicar solamente una capa así tal cual como el dischar vamos a aplicar una sola capa para poder generar nuestro estampado. Esta tinta como les contaba ya hace un momento, trabaja también con la sal activadora que es la sal de corrosión y sobre sustratos reactivos, estos sustratos tienen que contar con colorantes reactivos para que puedan darnos un buen acabado, una buena intensidad de color. Vamos a aplicar una sola capa como les decía y vamos a aplicar calor también para poder tener la reacción. A continuación mi compañero Luis está preparando en vivo lo que son las tintas, como ya les comentaba la proporción 50% de plastichar, 50% del color de plastisol y la sal a esa mezcla le corresponde un 5 a 6% como máximo de la sal. Con eso tiene suficiente como para hacer la descarga. Tenemos algunos videos, estamos viendo la posibilidad de seguir publicando más videos para llevarle mayor información sobre nuestros productos a todos ustedes. Hemos estado quizás un poco paralizados con el tema de la pandemia, pero sí vamos a continuar llevándole más información cada vez para que puedan tener un mejor uso del producto. Si son tres lámparas infrarrojas, que tienen cada una mil watts, el total son tres mil. Estas ayudan al presechado de las tintas, sea al dischar, plastizoles, pueden incluso curar el plastisol y reaccionar, dischar sin problemas. En este ya se ha curado, ya se ha dejado presechado para finalmente plancharlo y hacer la activación en plancha. Se ve realmente muy bien. Veamos, nos vamos con los siguientes colores. Este es un producto que funciona bastante bien y es una alternativa para aquellos que no quieren trabajar al agua. Este es otro color también previamente activado, es plastisol matizado plomo. ¿Con qué número de malla estamos trabajando? Estamos trabajando con una malla de 60, ¿no? 70, 60. 70 hilos. 77, ¿cierto? 73. ¿73? Sí, la malla blanca 73. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Esperante. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Claro, sí, sí, este, como tú lo había mencionado, podemos llegar más rápido a los colores. claramente está que los plastizoles tienen colores más intensos que lo que es al agua y pues nos permite, también es importante la tela, la tela te da también ese aporte de la intensidad y la suavidad, también hay muchas telas que a veces nos queda, uno dice ¿por qué nos queda tan rígido? a veces también tiene que influir mucho la tela en el tacto, en el acabado final del estampado este ha sido un estampado que ha sido diseñado para una tela blanca pero bueno, estamos aplicando ahorita como para poder demostrarles este, de todos modos el hecho de que tiene colores diferentes hace también un contraste, un buen contraste la proporción es uno por uno, uno de plastisol y otro de plastichar la activación se hace al 5 a 6% por mezcla podemos previamente diluir los plastizoles para poder reducir su viscosidad y así tener un acabado un poco más suave ahí vemos como el flash, el flash tucano, puede hacer que el plastichar, el dischar reaccione puede también cubrir el plastisol, de todas maneras hay que tener en cuenta que el área, el área del diseño si el diseño es muy grande entonces puedes asegurar tu fijado con la plancha bueno, plastichar que es un producto que tiene el corrosivo, ya ustedes ahí pueden ver la resistencia que tiene quizás otras tintas incluso al hacer pruebas, al hacer las muestras con estas tintas de corrosión pues no resistan, hay unas emulsiones que no resisten, en este caso si, la emulsión de Equitexa, la Pixel Blue está demostrando que resiste mucho a este tema de las tintas corrosivas es una emulsión que viene, ya no necesitas adicionar ninguna clase de sensibilizador porque ya viene lista para usar mientras que tengas el área cubierta, todo el área cubierta con el flash, no hay ningún problema puedes hacer el curado del plastisol, del plastichar bueno amigos, espero que les haya gustado y agradecer a la escuela Icarus por su valioso tiempo y ayudarnos en estas demostraciones, en estas aplicaciones técnicas y bueno, gracias con todos mi nombre es Luis Sánchez, técnico de la empresa Equitexa y para cualquier información me pueden llamar al 989 055 360 gracias